Hoy vamos a hablar de triadas, vamos a ver cómo están construidos los diferentes tipos de triadas y luego vamos a ver sus inversiones. Y luego les voy a dar algunos ejercicios para que sepan cómo practicarlas. Yo les diría que si están empezando a tomar la guitarra un poco más en serio o están pensando en convertirse en guitarristas profesionales, lo primero que tienen que destruir son las triadas. En el Manual de Supervivencia para Guitarristas Libro 1 vemos las triadas desde la tercera cuerda y desde la cuarta cuerda. De tercera cuerda... Y de cuarta cuerda. ¿Qué es donde realmente las necesitamos? Si se dan cuenta, en la mayoría de libros de guitarra, las triadas las presentan desde la sexta cuerda. ¿A quién le sirven las triadas de sexta cuerda? No, esto tenemos que sobrevivir primero. Ese no es el registro correcto para la guitarra eléctrica. Si tocamos las triadas tan graves, van a interferir con el registro de los otros instrumentos, con el registro del bajo, con el registro del piano, de repente con el registro de la otra guitarra acústica. Y nuestro espacio como guitarristas eléctricos está más por acá. Yo les diría que en el trabajo de guitarristas de sesión, para grabar con otros artistas, para grabar publicidad, para tocar en vivo, sobre todo, todo lo que está relacionado con el pop, el 90-95% del tiempo estamos tocando triadas de cuarta cuerda y triadas de tercera cuerda. Pero ya mucho floro, empecemos. Vamos a abrir el manual de supervivencia para guitarristas, libro 1, en la páginas 13 y 14. Lo primero que vamos a hacer va a ser conocer los 6 tipos de triadas. Guíame, mírame, júrame, que esto es verdad. Sígueme, me dejo abajo. Tienes que buscar tu otra mitad, mitad. Tal vez debí correr, pero antes de alcanzarte vuelves a desaparecer.